El Aliento de Dragón El Aliento de Dragón Entonces bueno, el lanzacohetes tiene digamos que daño de fuego Entonces eso es bastante bien Y dice que su primera mejora es que el tubo de este lanzador puede almacenar 3 proyectiles Entonces como se dan cuenta aquí dice 2 Pero con esta mejora pues podemos tener 3 Y la siguiente mejora es que la munición disparada por esta arma produce una erupción solar al detonar Esto quiere decir que cuando nosotros estamos simplemente jugando Vamos a dar esta barracuda aquí quietica, ahorita la agarro Y estamos jugando y lanzamos o disparamos una vez con este lanzacohetes Al momento de que cae al suelo o que explota Deja una erupción solar Esto es como las granadas de los hechiceros Yo sé que todos los hechiceros me van a entender Pero para los que no son hechiceros los voy a mostrar aquí Yo lanzo esto y queda este sol haciendo daño Es un sol como las granadas solares de los hechiceros Que pues realmente no duran demasiado tiempo Pero si que hace bastante daño pues obviamente para los enemigos que se queden de pronto quietos O si de pronto se trata de algún enemigo estático Pues es bastante bien como se dan cuenta Aquí está otra vez esa erupción solar Voy a hacerlo aquí dentro de esta cueva Para que sea mucho mejor Tratando obviamente de no morir No quiero que me pase un fail en este video Ok vamos a disparar hacia allá Vamos a tratar de no morir Ok aquí queda el sol Oh si Entonces obviamente esto es una gran mejora Porque además de la explosión del lanzacohetes Pues obviamente queda durante unos cuantos segundos más haciendo daño Además de esto pues es un lanzacohetes que es de la nueva actualización Y sé que a mucha gente le gusta más que todo por su diseño Voy a mostrarlo nuevamente Porque la verdad es que es totalmente genial Y el dibujo este como si fuera un dragón Pues lo hace aún más genial Entonces básicamente este es Como les digo ya tengo todas las mejoras Y lo que me parece también muy bueno O digamos que el diseño Es que cuando está quieto este lanzacohetes Siempre está lanzando humo Como si estuviera el dragón respirando Entonces es digamos que Algo que lo hace ver mucho mejor Entonces pues básicamente Esto es lo que les quería contar sobre Este lanzacohetes Que obviamente intenten completar O por lo menos conseguir el primer La primera El primer cofre de la raíz de crota Que del fin de crota Que realmente está bien fácil Para todas las personas que no saben cómo conseguirlo El primer cofre Aquí abajo en la descripción de este video Pues les voy a dejar El link del video que yo hice De cómo completar la primera parte Donde explico Cómo pueden conseguir el primer cofre Y la verdad es que es Muy muy sencillo Entonces pues pueden probar suerte Obviamente si no les aparecen Esta arma Este lanzacohetes del dragón Del aliento de dragón También les pueden aparecer Otras armas excepcionales A un amigo le apareció Si no estoy mal Creo que la Montecarlo Y bueno Pueden aparecer muchas Muchas armas excepcionales La verdad es pura suerte Entonces espero que Ustedes también tengan la suerte De poder encontrar este lanzacohetes Entonces pues básicamente Eso es todo lo que les quería comentar Acerca de este lanzacohetes Mostrarles las mejoras Y obviamente mostrarles el diseño Y cómo lo pude conseguir Para que ustedes también Lo puedan conseguir Entonces espero que les haya gustado el video Si fue así No olviden dejar su like Favoritos Comenten qué tal les parece Este lanzacohetes del aliento de dragón Y por supuesto No olviden suscribirse al canal Si todavía no lo han hecho Entonces espero que ustedes También puedan conseguir Este lanzacohetes O más armas exóticas Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!